Heracles es un héroe de la mitología griega, que luego los romanos llamaron Hércules. Le vamos a llamar Hércules también por la película de Disney. La historia es que Zeus y Hera son los reyes del Olimpo y están casados. Zeus tiene un hijo que es Hércules y no lo tiene con Hera. Entonces claro, Hera se enfada un montón, está totalmente celosa, ofendida, vamos, fatal. Para vengarse, manda al niño unas serpientes, pero Hércules es tan fuerte que las estrangula. Cuando Hércules ya es mayor, Hera consigue provocarle un ataque de locura. De tal manera que Hércules de pronto se cree que su mujer y sus hijos son soldados enemigos y entonces les mata en un estado como de trance. Cuando despierta y se da cuenta de lo que ha hecho, entra en colapso total. Y entonces hace una penitencia, que son los doce trabajos de Hércules. Que son trabajos súper difíciles. Matar a un león, a una hidra, tomar a un toro, cosas así. Uno de los doce trabajos es robar las manzanas doradas del jardín de las espérides. Pues ahora que ya conoces la historia de Hércules, vamos a analizar esta escultura. ¡Gracias! ¡Gracias!